Voy a resolver este límite. Primero, como siempre, tenemos que sustituir la x a lo que tiende, que es 0. En este caso sustituimos, nos quedará 1 más 0 menos 1, nos queda 0 dividido entre 0. Esto, como es indeterminado, lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del numerador. El conjugado de una resta es una suma. Entonces, directamente, la expresión que tenemos en el límite, como es una resta, lo voy a multiplicar por lo mismo, pero poniéndolo como suma. Aquí pongo más 1. En el denominador tenemos la x, pero también tenemos que multiplicarlo para que no varíe por lo que hemos dicho, el conjugado. Bueno, y ahora para hacer estas operaciones, os recuerdo la fórmula que la hemos usado muchas veces, que cuando tenemos una resta multiplicando a lo mismo, pero en suma, el resultado, fácil comprobar, que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. En nuestro problema, la a, lo que hace de a, será la raíz, y la b es el 1, ¿no? O sea, será menos b por a más b. Así que lo que me va a quedar es el límite cuando la x tiende a 0 de la raíz, pero al cuadrado, 1 más raíz cúbica de x, todo al cuadrado, menos el 1 al cuadrado. El denominador lo copio igual, porque vamos a hacer operaciones primero en el numerador. Cuando la x tiende a 0, pues esta raíz con este cuadrado sabemos que se anula, ¿no? Entonces me queda 1 más la raíz cúbica de x, menos el 1. Denominador lo copio igual, y en el numerador quitamos este 1 con este 1. Por lo tanto, me va a quedar solamente límite cuando la x tiende a 0. En el numerador, la raíz cúbica de x, que es lo mismo que poner x elevado a 1 tercio, y el denominador sigue igual. Ahora, para simplificar esta x a la 3, digo x a la 1 tercio, divido entre x a la 1, pues hay que restar los exponentes. O sea, x elevado a 1 tercio menos 1 es menos 2 tercios. Y sabemos que las potencias negativas se ponen en el denominador con positivo, x a la 2 tercios. Por lo tanto, este límite ya simplificado me va a quedar. El numerador no queda nada, 1. Aquí x a la 2 tercios, pero lo pongo como raíz. Raíz cúbica de x a la 2, ¿no? Y luego ya lo otro, igual que siempre. Si ahora sustituyo, pues me queda un 1. Aquí debajo, la cúbica de 0 al cuadrado, pues es 0. Y el paréntesis 1 más 0 más 1. O sea que al final me está quedando un 1 dividido entre 0. Y esto es más o menos infinito. Por lo tanto, hay que hacer los límites laterales. Vamos a hacer el límite. Cuando la x tiende a 0 por la derecha, que 2 significa tomar un valor un poco más grande que 0, o sea, un valor muy pequeño pero positivo, y eso lo representamos como 0 positivo. Como está al cuadrado, pues es positivo. Raíz cúbica, pues sigue siendo positivo. Y multiplica a, aquí quedará 1 más 0 positivo más 1. O sea, está claro que es 1 entre 0 positivo. Y esto queda en más infinito. O sea, que por la derecha es infinito positivo. Veamos por la izquierda un número muy pequeño pero negativo. Muy próximo a 0 pero negativo. Entonces, sustituyendo aquí, el 0 negativo como está al cuadrado, pues se hace positivo. Y si luego saco la raíz, pues sigue siendo positivo. Y en el paréntesis, pues lo mismo, porque un 0 negativo, raíz cúbica, pues es un 0 negativo, pero como tienen los dos unos, pues no influye. Eso sigue siendo 2. Así que tenemos que esto es 0 positivo. Por lo tanto, como ambos límites son positivos, porque ambos límites dan infinito, pues el límite, cuando la x tiende a 0, podemos afirmar que es más infinito, porque son iguales los límites laterales.